Hola hijos de vuestra madre puta, sí 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 estoy aquí de nuevo con la sexta entrega de esta mierda doblajes. Bueno bueno el capítulo de hoy es muy importante ya que aparecerá una nueva persona en la vida de Estefan que le marcará su futuro. Y yo también soy así de cabrón y no os digo quién será. Oye pero mamá, ¿ahora dónde viviremos? No te preocupes por eso tu padre Alex tiene casa. ¿Cómo que mi padre Alex? Así se llama un compañero de mi instituto. Que por cierto estaba enamorado de él. Si bueno se llama Alex y te tengo que contar una cosa sobre tu padre. Verás tu padre tiene tu misma edad y lo conocí mientras le hacía una mamada. Estuvimos hablando y nos casamos. Joder que hijo de puta. Pues sí que le sirvió eso de meterse tanto con las madres. Hola hijo mío, ¿qué tal estás? Bien hasta que llegaste tú a mi vida, asqueroso de mierda. Joder lo siento, pero es que tu madre no me dijo cuál era el mejor momento para decírtelo. Joder mamá es eso ¿verdad? Pues sí hijo de puta. Bueno ¿qué le vamos a hacer? Por cierto Alex, tú no eres mi padre y tampoco tengo. Lo que tú digas, pero que ya vendrá pidiendo sexo anal. Ahora seguiré con mi puta vida de mierda y únicamente os veré cuando vaya a casa a dormir y a follar con mis putitas. Vale hijo mío, te digo la calle, el número de la casa lo pone en el llavero, calle Alemania, barrio de las delicias. Vale mamá, y gracias por las llaves, ahora iré a alojarme. Me cago en la puta ¿quién coño llama a estas horas? Perdone pero... Está viviendo de ocupa en mi casa. ¿Podría desalojarla? Vale vale, pero tranquilito eh. Venga Lara cariño. ¿Qué nos echan? Tendremos que seguir viviendo en los contenedores de aquí al lado. Joder que puta putada. Pero al menos buen hombre, ¿podré venir luego a recoger mis cosas? Claro que sí preciosa. Joder ¿quién coño me llamará ahora al móvil? Cariño ¿qué tal tu casa nueva? Bueno no está mal. Pero digo yo que al menos las sillas rotas se las podrían haber llevado. Pero al menos la cama está bien. Aunque con algunas manchas blancas. ¿Y no había nadie dentro de la casa? Si dos ocupas. Pero ya se han ido. Bueno ten cuidado con ellos que son la mafia italiana y yo que tú les dejaría algo de dinero. Joder mamá cada vez hay más pegas en mi vida. Me cago en la mierda lo siento. No te preocupes que no pasa nada. Joder y ahora ¿quién coño llama? Coño tú eres la tía de antes. Y esa chica es tu amiga. Sí, su nombre no se puede pronunciar porque es imposible. Como podrás ver es mora. Hola guapa ¿cómo te llamas? Joder es verdad que tu nombre es impronunciable. Bueno chicas cogerlo vuestro y ya si eso volver en otro momento que tengo que instalarme. Adiós guapetón. Adiós chico guapo. Joder cada día me quieren más tías. Por cierto, llamaré a mi amigo de la autopista. Hola tío ¿qué tal estás? Joder pues muy mal. Mi mujer se ha ido con un mafioso a la calle Alemania y para colmo ahora me he enterado que los acaban de echar. Joder y tu mujer ¿cómo se llamaba? Bueno esta la he conocido hoy y se llama Lara Moles. Bueno no te preocupes que todo se arreglará. Joder gracias tío. Bueno te tengo que colgar, ya si eso hablaremos en otro momento. Vale tío. Paz rasta. Joder ¿cómo coño os habéis quedado tras esto último? Bueno hasta mañana con la siguiente parte.